Yo sufrí hasta abuso, hasta los tipos me manoseaban, un tipo casi me violó. Yo pasé una situación tremenda metiéndome en esos lugares para saber, para informarme, para ver. Porque las chicas que yo las rescataba, ellas me decían, ellos la tienen, el comisario Rosas, que era jefe de investigación en la provincia de La Rioja, con el juez Moreno que lo hice destituir por corrupto, por cómplice de esta mafia, son los que avisaban todos los allanamientos. Porque en ese tiempo no existía la ley, nadie hablaba de la trata de personas. Era una vieja cosa, la trata de blanca. Trata de blanca, decían, sí, o prostituta, la degradaban totalmente. ¿Sabes que mire que yo la he escuchado? No, esas son unas atorllantitas que se prostituyen porque quieren, me decían los jueces. ¿Sabes que la he escuchado y la he entrevistado muchas veces, Susana? Nunca había escuchado esta historia de haber tenido que casi bancarse un abuso. Sí, sí, ha sido. ¿Lo recuerdas a ese tipo? Sí, 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 está preso ahora ese delincuente, por la causa de mi hija y por muchas causas de otras chicas, digamos. Están presos por la causa de mi hija y por la causa de otras víctimas que nosotros, como ya existía la fundación, la fundación se constituye querellante en esas causas de las víctimas. ¿Y qué le desea a ese tipo? ¿Cómo? ¿Qué le desea a ese tipo? Que pague, que pague en la cárcel todo lo que le hicieron a mi hija, lo que me hizo a mí y a tantas mujeres. El maltrato que le hizo a tantas chicas. Desde sentarla en el patio y tirarle un balde con agua fría para que se muera del frío, horcarla, matar a una chica y hacerla dormir con el cuerpo a otra chica para que no hagan, se callen y no griten y no pidan auxilio. ¿Dormir con el calabro? Sí, sí, Andrea, otra chica que es de acá, de la provincia de Buenos Aires, de La Matanza, que yo también la ayudé para salir de ahí, a ella la hicieron dormir con un cuerpo toda la noche porque era una menor de edad de 16 años, Andrea, y ella no quería quedarse ahí, no quería prostituirse, no quería hacer lo que ellos le decían. Entonces para ponerla en la amansadora la hicieron dormir en un sótano con el cuerpo de esa chica.